Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer ensalada de papa. Esto es bien sencillo, bien fácil de preparar. Lo más importante aquí es preparar la ensalada unas cuantas horas antes de que usted se la piense comer para que le dé tiempo a ponerla en la nevera y que se enfríe un poquito. Pero el resto es bien fácil. Antes de enseñarle el procedimiento, vamos a cubrir los ingredientes. Entonces, lo más importante, bueno, lo más importante son las papas. Yo estoy haciendo ensalada para dos personas. Aquí tengo dos papas grandes. Ustedes pueden usar las papas que quieran. Pueden usar las papas que son rojas, las papas que se usan por lo general para hacer papas en el horno o pueden usar las papas que son como doraditas o blancas. Las, no sé, las que estén más baratas, las que a ustedes más les gustan. A mí me gustan estas. El otro ingrediente que es el más importante, mayonesa. Obviamente la ensalada de papas se hace con mayonesa. Solo tenemos la papa, la mayonesa, cebolla. Se le echa un poquito de cebolla. Huevos. Vamos a hervir los huevos y le vamos a echar huevos hervidos, cortados en cantitos pequeños. Y pimiento. Ustedes pueden usar pimiento morrón, que viene ya en la lata. O pueden usar pimiento fresco. Eso es su preferencia. Yo creo que voy a usar... Actually, creo que voy a usar el pimiento morrón porque es suavecito. A mí no me gusta molder el pimiento y que esté sin cocer. Y no lo vamos a cocer. Así que yo voy a usar el pimiento morrón. El otro ingrediente importante son aceitunas. Sé que hay muchas personas que no les gustan las aceitunas, pero las aceitunas le dan un sabor riquísimo a la ensalada. So, si a usted no le gusta la aceituna, use poquita. Use dos o tres. La va a cortar en cantitos. Yo les voy a enseñar cómo. Y al final, cuando le toque comer esa ensalada, la echa por un lado. Entonces, el último ingrediente... Sí, bien fácil. El último ingrediente es un poquito de mostaza. Yo tengo la mostaza que es Dijon Mustard. Pero ustedes pueden usar mostaza de la regular amarilla esa que se le echa a los otros. Sí. Y eso es todo. Tenemos un total de un, dos, tres, cuatro, seis, siete ingredientes. Entonces, el octavo ingrediente opcional, hay personas que le gustan echarle manzana a la ensalada de papa. Yo no le he hecho manzana, pero si ustedes le quieren echar manzana, mira, échale manzana. Si le quiere echar celery también, échale celery. Eso es lo que usted prefiera. Pero esta es una ensalada de papa simple, para hacerla rapidito, para acompañarla con una roncón gandula. Lo primero que vamos a hacer es echar los dos huevos en agua hirviendo. Y es bien importante que el agua esté sazonada, un poquito de sal en el agua. Y las papas cortadas en cuadritos pequeños, como de media pulgada, las vamos a echar también en agua hirviendo sazonada. Es importante que el agua tenga sal, porque las papas van a absorber el sazón de esa agua hirviendo. Ahora, mientras las papas se cocinan, yo voy a cortar cuatro aceitunas, de las que vienen con el pimiento adentro. Las voy a cortar en rueditas, y esto es lo que le vamos a echar a la ensalada. Ahora, a cortar la cebolla. A mí me gusta que la cebolla quede bien finita. No me gusta sentir pedazos gruesos de cebolla. Yo la corto así, en estos cantitos bien chiquititos. Y después, lo que hago es que la corto así rapidito. Y queda en trocitos, bien chiquititos. Ustedes deciden cuán grande o cuán pequeños quieren sus pedazos de cebolla. Y por último, el pimiento morrón. Para los que no saben, este pimiento viene en trozos. Así. Yo voy a sacar quizás tres pedazos. Y lo que voy a hacer es cortarlo. Bueno, ahí tengo cuatro. Lo que voy a hacer es cortar esos pedazos en cantitos más pequeñitos para la ensalada. Pero esto es bien fácil. Ahí está secando. Y lo corto en cuadritos. Hay personas que cuando le echan pimiento morrón, le gusta dejarlo en los pedazos largos. Eso es como a usted le guste. Si a usted le gusta pedazos largos de pimiento en la ensalada, lo deja así. Si no, no. Y ahí lo tengo. Y bueno, aquí están los tres ingredientes que le vamos a echar a la ensalada de papo. Las aceitunas cortadas en rueditas. Las cebollas cortadas en cantitos bien pequeñitos. Y el pimiento morrón cortado en cuadritos más pequeños. Bueno, ya los huevos están. Y para que se enfríen bien rápido, lo que yo hago es que los sumo en un bowl con agua con hielo. O sea, agua bien fría. Y así los puedo tocar. Y los puedo pelar y los huevos se enfrían rapidito. Ahora mismo lo que estoy esperando es que las papas se enfríen. Y en los que las papas se enfrían, voy a pelar los huevos. Ok, so ya que las papas están a room temperature, so ya no están hirviendo, no están calientes, voy a echarle la mayonesa. ¿Y cuánta mayonesa uno le va a echar? Esto de verdad es un poquito a ojo y depende cuánto a ti te guste. Aquí hay unas, yo diría como tres cucharadas. Vamos a echarle una más. Y esto lo voy a mezclar. Antes de echarle todos los demás ingredientes, me quiero asegurar que las papas mezclen bien con la mayonesa. Entonces ahora puedo coger y zumbarles todos los otros ingredientes que preparamos. La aceituna, los pimientos morrones, la cebollita. Y le echamos el huevo. El huevo, como que el huevo siempre hay que sazonarlo un poquito más, aunque las papas las hervimos en agua con sal. Hay que echarle un poquito más de sal por el huevo. Así que un chinchín más de sal y le vamos a echar también una poquita de pimienta para que coja más sazón. Entonces antes de seguir mezclando esto, le vamos a echar una chispita de mostaza. Esto es como un cuarto de una cucharadita. Ahora vamos a mezclar todo esto. Bueno, aquí está la ensalada de papas ya hecha. La puse en el envase que voy a poner en la nevera. Y la voy a dejar en la nevera como por dos horas antes de comérmela con lo que andule. Pero ya, aquí está. Huele riquísima y probé un poquito para asegurarme que el sazón estaba como a mí me gusta. Y quedó perfecta. Bueno, espero que les encante la ensalada de papas. A mí me encanta, para mí quedó perfecta como a mí me gusta. Tengo un poquito aquí en la cuchara del envase donde la mezclé. La voy a probar. Está rica. Lo que falta es que se enfríe un poquito más. Como dije, la voy a poner en la nevera como por dos horas en lo que el arroz se cocina. Y preparo todo lo demás que voy a comer hoy. Pero ya está. Espero que les guste. Espero que la traten. Y si les gusta, por favor, dejen un comentario. Si ustedes la hacen de una manera distinta, también déjenme saber en los comentarios. Cómo ustedes preparan su ensalada de papas. Y eso es todo. De nuevo, espero que la disfruten. Y si les gustó la receta y les gustan las recetas que tengo en mi canal, por favor, suscríbanse al canal. Denle un like y denle un comentario. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!